Y más adelante en el Dr. Mr. Ray A Roberto se le complican las cosas Esperemos que el doctor logre estabilizar ¿Dónde está su dolor? El brazo ¿El brazo? Sí, me va a reventar ¿Y qué tanto podrá resistir Roberto el intenso dolor? Siento que me va a reventar la vena